Ok, listo, este es el equipo BT1500 Vamos a hacer una simulación de corrida de pruebas ya después de encendido Esta es la pantalla inicial con la que se muestra el equipo Después de haber levantado y superado todo el autodiagnóstico Ok, iniciamos A ver, esta parte es para... Buenas, acá tenemos el ingreso de pacientes Ok, ahí es donde se ingresa para los pacientes Ah, se ingresa la prueba La prueba de los pacientes Por eso es una glucosa Vamos a ver los parámetros Ok Vamos a poner la glucosa Una glucosa Vamos a poner los parámetros que ya están definidos, ya están programados Por decir que la glucosa, la metodología es de G.O.D. P.O.D., punto final, el procedimiento de lectura es lineal Lineal Y el filtro, el primer filtro es 510, el segundo filtro 700 que es opcional Ok A ver si no debe ir Eso es para autoblanqueo Para autoblanqueo, más que nada En los demás parámetros tenemos las pruebas, el límite de reacciones Y los valores normales Ok 70, 105 Los parámetros secundarios Tenemos el número de la aguja cuánto se pica en dos veces Ajá Ya Y tenemos el valor por unidades Ah, este es el número de lavados Claro ¿Y este acá? Cuando va así, lo son así, ¿no? Claro, claro El movimiento Ah, ok, el movimiento en el lavado Ok, ok Este es en suero, ¿no? En orina también tuvo poder programado, pero no está programado Ya, ok Acá tenemos el factor Creo que todavía no se ha definido acá Ajá Claro, porque va a volver a correr, ¿no? Hemos corrido, hemos simulado correr Una glucosa Pero con un este Con otro tipo de Con otro tipo de Solamente queremos saber la El trabajo que está haciendo ahorita la glucosa Ajá Vamos a simular la vuelta, ¿no? Ok Vamos a insertar un suero Ok El uno, por decirte Vamos a poner un código Cero, cero, dos ¿Ese código refiere a quién? Al código del suero Ah, ya, es un código O sea, tú lo puedes poner Ah, ok, ok Es el suero del paciente Propiamente Es el suero del... O sea, la identificación del paciente Propiamente, ¿no? Podemos ponerle pedro en esta El nombre Pedro Ok Listo Acá lo vamos a correr Una glucosa Una glucosa Una glucosa Ajá Y acá nos está indicando ya la posición ¿Esa posición de qué es? La posición del reactivo Ah, ok, ok Ah, ya estaba indicando O sea, claro Está en el uno Pues está en el uno Entendido Y le da directo correr En todo caso Correcto En todo caso Acá creo que también sería El dos Ajá También la posición acá Ok En el dos Ah, entendido Claro Porque si no me va a explicar El uno Ya Ya voy a rumbo Mira En el uno Sí En el uno Ah, entendido, claro Y en el uno En el uno El room Está todo en su posición Uno Sí Ya está Acá está corriendo Ok Inicia su corrida Ah, bueno Este es sencillo No Este es sencillo No es otra cosa Claro Y ahí lo pasa La cubeta de lectura Ese es el dos Es rápido Es rápido Y listo Ahí corre 250 pruebas Por hora Caramba Está bien Bueno